Es una pasión que es muy buena para nosotros, para conocer. Además, Caín, nos lleva siendo muchos años en Córdoba, ya era el momento de que quiere apurezar su aceite, con mucha calidad, con mucha variedad. Gracias por ver el video. También Picutri y después Picual, lo que pasa es que Picual se gana en Córdoba, pero también se gana en Caín, sobre todo en otras provincias. Bueno, pues hoy sabemos que vamos a tomar unos gimlancos, seguramente el mejor gimlanco del mundo. Vamos a tomar hoy aquí, que están también de aquí, así que probablemente que gana más concursos a nivel mundial. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver cómo se hace una tata. Vamos a coger. Esto no vaya a coger la copa hasta que yo diga, ¿vale? Vamos a recomezar, vamos a recomezar. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace una tata. Vamos a ver cómo se hace una tata. Vamos a ver cómo se hace una tata. Gracias por ver el video 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 No, 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 eso no puede ser Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video